Yo soy española. Y yo soy belga. A mí me gusta el vino. Yo soy más de cerveza. A mí me gusta el flamenco. Yo soy más de rock. Yo soy de plato tradicional. Yo soy de comida rápida. A mí me gusta irme de fiesta. Yo soy más de quedarme en casita, la verdad. En lo que sí estamos de acuerdo los dos es que sois los mejores invitados que se puede tener, ¿verdad Michelle? Claro que sí. Muchas gracias a todos por venir. Merci beaucoup por venir. Qué buena tajaita nos cogimos ayer. Y nada, mil gracias. Gracias. Un beso a todos. Adiós. Bye, ay, 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 ay y o, yo, yo, yo. Bye, ay, 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 o, yo. Bye, y- tenían un señor roso. Gracias.